Continuando con los actos protocolares de fin de curso, nos vamos a la escuela número 4, donde con puntualidad en la tarde de ayer sobre las 18 horas comenzó esta fiesta, donde, como decíamos, estuvo el acto protocolar y también la fiesta. En esta oportunidad compartimos la primera parte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no podemos dejar desapercibido y también contarle a ustedes que intentó irse del todo y le hicimos volver pero sabemos que no vuelve el próximo año la maestra Sandra Braga que ha estado más de 20 años en esta escuela y ha sido muy buena compañera y muy buena maestra por lo tanto le pido que se acerque porque no sé si está escondida y queremos que venga hasta acá con un aplauso que ella se lo merece no queremos que pase desapercibida esta nueva etapa que va a empezar nuestra compañera Sandra que no queremos hacerla llorar pero que llore, nosotros también y le vamos a hacer un humilde obsequio para que también nos tenga en su memoria la vamos a extrañar porque con su paz su espíritu, su tranquilidad traía calma a nosotros así que compañera te vas pero te quedas con nosotros así que una vez más muchas gracias los esperamos el año próximo felicitaciones a todos los niños por sus promociones y felicitaciones a los padres por traerlos tan lindos cada vez que los maestros se los piden están preciosos un aplauso para los niños octavo rivero entregará el pabellón nacional al alumno Lautaro León yo en nombre de mis compañeros entrego a ti que representan a los alumnos de quinto año esta antorcha de democracia de justicia de paz y de gloria para que ustedes la sostenga mejor aún que como nosotros la sostuvimos a fin de que nunca se desmienta que ella representa el cielo símbolo de todo idealismo de toda generosidad de toda luz y de toda esperanza yo en nombre de todos los niños que aún permanecemos a esta casa en compañía de los nobles maestros recojo la bandera de esta escuela compenetrando lo que ella representa como gran honor el alumno Simón Sánchez Esteban hará entrega de la bandera de Artigas a la alumna Chiara Peralta hace entrega de la bandera de los 33 orientales a Betina Pizorno la alumna Julieta González deja su lugar como primera escolta de la bandera nacional a la alumna Camila Fulquet la alumna Camelia Martínez deja su lugar al alumno Facundo Vila que hoy no se encuentra pero ocupará el lugar como segunda escolta de la bandera nacional este año no tenemos más escoltas por lo tanto los compañeros de sexto se retiran muchas gracias por haber cortado las banderas durante este año hace ocho años llegaron por primera vez a la escuela cargando una mochila de miedos y expectativas hoy sin aquellos miedos pero sí con tristeza llegó la hora de la despedida se marchan de la escuela y atrás quedan sus puertas abiertas sus maestros los recordarán a algunos como buenos estudiantes a otros como son estos y responsables otros alegres y comprometidos y también como insoportables a partir de este momento la primaria será un capítulo en la vida de sus vidas ahora se enfrentarán a nuevos desafíos pero una cosa les debe quedar claro el estudio nada más que el estudio será la llave para abrir las puertas del mañana nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber el futuro de cada uno de ustedes no está en manos del destino ustedes formarán su propio destino los maestros y nosotros como padres hemos puesto los cimientos ustedes son personas valiosas no permitan que nada ni nadie los debíe de su camino como personas dignas y honestas aprendan a decir sí y a decir no cuando sea necesario sigan siendo buenos hijos sean personas de bien comprometidas con ustedes mismos hagan que vuestra escuela y maestros se sientan orgullosos de decir nuestro alumno el triunfo es de ustedes y los está esperando queridos maestros fieles guías gracias gracias por guiar a nuestros hijos que se animaron a pasar adelante y hacerle un obsequio al maestro como no van a hablar muchas gracias a esta madre de sexto un aplauso para las madres y para el maestro que lindo gesto realmente cuando me vaya a jubilar es aviso un aplauso Gracias.